En este video vamos a platicar sobre la evaluación de opciones con probabilidad neutral. La vez anterior revisamos este procedimiento de que vamos a tener una probabilidad p de que se incremente el precio, una probabilidad 1 menos p de que el precio baje y establecimos esta igualdad para llegar a calcular cuánto tenía que ser p la probabilidad que neutraliza al riesgo. Ahora, en esta ocasión lo que vamos a hacer es seguir platicando sobre cómo vamos a usar eso para evaluar las opciones financieras. También dijimos que siguiendo este enfoque de riesgo neutral, el precio de la opción con payoff g de x sería el valor presente del valor esperado de la función g que le estamos usando para hablar en general del payoff. Entonces, se comentó que se iba a calcular suponiendo que en cada periodo el precio del bien subyacente sube con probabilidad p y baja con probabilidad 1 menos p. Y finalmente se puso este ejemplo de cómo iba a ir en el tiempo desarrollándose el precio del bien subyacente. Teniendo al final estas probabilidades. Vamos ahora a hablar en general, un poco en general, de cómo esto se refleja ya en la práctica. Primero, hay que establecer una importante observación, que es que si vamos a tener un tiempo de ejercicio t y lo dividimos entre número de subidas que tuvo el precio y número de bajadas, con i y con j respectivamente, pues entonces vamos a tener una probabilidad binomial para este evento de que el precio del bien subyacente al tiempo t sea u a la i por d a la j por ese cero. La manera en que esto se puede deducir es porque precisamente al tener i incrementos de precio, eso va a tener i veces o va a tener en i ocasiones probabilidad p, como se ve en el árbol que vimos en el video anterior, en el video 6. Vamos a ponerlo aquí fijo para que lo vayamos observando como un ejemplo. Entonces, por ejemplo, cuando teníamos u a la 3 por d a la cero por ese cero, que es este nodo, pues tuvimos tres incrementos, así que va a ser p a la 3. Cuando tengamos j decrementos, vamos a tener que multiplicar por 1 menos p a la j, como en este caso, para este nodo, tuvimos p por p, p al cuadrado por 1 menos p. Pero, ¿de cuántas formas se puede llegar al último nodo? Pues eso va a ser equivalente a ver el número de grupos que se pueden armar de tamaño i. Así que eso se calcula con las combinaciones de t elementos. Los t elementos serían los periodos. Y de esos periodos queremos i éxitos. El éxito es que haya un incremento en el precio. Así que estas combinaciones nos dicen de cuántas formas se pueden dar los i éxitos en t periodos. Y obviamente el complemento, pues serán decrementos en el precio. Por tanto, tenemos esta relación que es algo bueno, puesto que va a ser fácil programarlo, ya sea en Excel o en algún software más automático. Nosotros vamos a hacer en el video de mañana la implementación en R. Hoy lo vamos a hacer en Excel. Así que tenemos que el precio en el tiempo de madurez t se va a distribuir como una binomial con parámetros t, p. Esta p, recuerden que es la probabilidad neutral, desde el enfoque de riesgo neutral. Y finalmente, la prima entonces, hemos dicho que es el valor presente de la esperanza de g de s de t, que aquí la tenemos desarrollada. El valor presente, si tenemos t periodos, va a ser multiplicar el valor esperado por 1 entre 1 más r a la t, es el factor de descuento para t periodos. Y este valor esperado, pues, por probabilidad básica, es la suma de los posibles valores que puede tomar g, evaluado en x, por la probabilidad de que el precio tome justamente el valor de x. Esta probabilidad, nosotros ya sabemos que se puede calcular según la distribución binomial, que está aquí arriba. Así que, estos elementos ya son conocidos. Y aquí tengo la forma telescópica de esta suma. Así que el primer elemento sería, no tiene por qué ser en este orden, pero pues es un orden natural, puesto que vamos a ir de arriba hacia abajo con todas las posibilidades. G, evaluado cuando hubo t incrementos, cuando hubo t menos un incremento y un decremento, y así se va a seguir la suma de estos casos hasta que haya un incremento por t menos un decremento y finalmente t decrementos. En este ejemplo escrito en la parte derecha, pues hubo tres decrementos en el nodo final. Así que serían en total cuatro sumandos, pero en este caso son, bueno, en este caso son t igual a tres y al final hubo cuatro. Y aquí, como ven, el valor de la fecha de madurez es t, y son t más un sumandos, puesto que está uno u a la uno, así hasta u a la t, e incluso aquí abajo u a la cero. Así se puede saber bien que son t más un sumandos. Bueno, una observación es que este valor st, que va a ser igual a u a la i por d a la j por ese cero, se puede ver como u a la i por d a la t menos i, puesto que j desde aquí se puede ver que es igual a t menos i. Así que tenemos que la probabilidad de que el precio del bien subyacente sea esta cantidad, va a ser la probabilidad de que haya i incrementos y t menos un decrementos. Así que eso lo podemos ver como la probabilidad de que una variable aleatoria x con distribución binomial sea igual a i. Esto lo vamos a aprovechar para programar de forma en automática estas probabilidades al final de nuestro árbol binomial en una hoja de Excel y así poder hacer en automático una evaluación de la opción. Hay dos maneras, una de esta manera y la otra haciéndolo artesanalmente o haciéndolo de hecho poco a poco, yendo de atrás hacia adelante, que tendrá la ventaja de también ir teniendo los valores en periodos intermedios. Vamos a hacerlo en una hoja de Excel para los dos casos y se irá viendo poco a poco. Vamos a poner este en grande. Y vamos a poner nuestro documento aquí a la derecha para cuando lo necesitemos. Entonces vamos a meter estos datos para los cuales ya hemos hecho muchos cálculos y para verificar rápido que se obtiene lo mismo. Tenemos estos datos. Tengo aquí un nuevo factor, que es el factor de descuento en un periodo. Es simplemente 1 entre 1 más R. Tengo este valor de K y aquí ya tengo la fórmula metida para nuestro valor de P, la prueba neutral. Recuerden, aquí está la fórmula, es 1 más R menos D entre U menos D. Así que tengo U más B4, que es la casilla de R, menos B3, que es la casilla de D, entre U menos D. B2 menos B3. Y tengo la... Vamos a ponerlos aquí. Y tengo también el valor de 1 menos P, puesto que lo voy a usar en automático. Aquí lo escribo Como 1 menos P y queda 0.21 Bien, entonces vamos a hacer primero Una evaluación sencilla Tenemos aquí al final en las casillas naranjas Los valores de los payoffs Que ya saben cómo se calcula También ya saben cómo fuimos calculando cada precio Y la novedad viene aquí En cómo se calculó esta casilla verde Tenemos aquí en nuestro documento La expresión del valor presente Vamos a ver este otro que está más claro aquí Tenemos que cuando es un solo periodo El valor de la prima Es el valor presente de la esperanza de GDS Y cuando es un solo periodo Pues va a quedar simplemente como La El producto Vamos a Concentrarnos en esta parte Así que va a ser igual a Vamos a tener los posibles valores Que son Esta casilla Que es el payoff En el caso de que haya subido el precio Y se va a tener que multiplicar por La probabilidad de que eso suceda Más Esta casilla la voy a fijar Con F4 Y ahora más El otro valor Posible Del payoff Cuando bajo el precio Aquí es más Ese valor por La probabilidad De que baje el precio Que en este caso es B8 Y fijo B8 Y Eso lo tengo que dividir Entre 1 más R De forma equivalente Multiplicar por Este factor de descuento Que ya es 1 entre 1 más R A la 1 Porque Nada más es Un periodo Este también lo voy a fijar Con F4 Y Enter Y este es el valor De El Valor Digamos que es el precio De la opción Si nada más fuera En este breve Mundo De un precio inicial Y dos precios Para S1 Sin embargo Esto es para este nodo Así que en esto Se tendría que Vender la opción Copio esta fórmula Y la pego En todas las demás casillas Ya la tenía Ya la tenía Pero Lo hago de todos modos De nuevo Y Si así me voy Hacia atrás Ahora aquí Este Recuerden que es el valor Posible Si pasa Esto A partir de S1 Si en S2 Sube el precio Esto es el valor De la opción Este es el valor De la opción Si baja el precio Así que con Esos dos Cuantidades Y con la misma Fórmula Es decir Este valor Por P Más este valor Por 1 Menos P Y todo Entre 1 Más R Nos va a dar Cuanto cuesta La opción En este nodo Y así podemos ir Hacia atrás Para encontrar Cuanto cuesta O cuanto costaría La opción Pueden verificar Que es el mismo valor Que obtuvimos Con el Método De las betas De las deltas Y betas Pero ahora Fue Creo yo Más sencillo Y se tiene que llegar A lo mismo Porque estamos Fundamentando todo En el principio De no arbitraje En los dos métodos Bien ¿Cuál es la otra forma De hacer esto? Bueno Este es un ejemplo Con 5 periodos Como el que hicieron De nuevo Tenemos Aunque sean 5 periodos La misma idea Y La idea De este ejercicio Es ver Cómo pueden Ampliar El árbol A pesar De que Bueno Si ya tienen Para 3 periodos Es muy fácil Ampliarlo A 5 periodos Únicamente Tienen que tomar Las fórmulas De estas De estas Casillas Y vamos A copiarlas Y pegarlas De esta manera Control V Esto es para S4 Y aquí de nuevo Control V Sin embargo En la última casilla No tenemos Precisamente La misma La fórmula Que debo de poner Sino Solo en la última casilla En el periodo Que queramos En este caso Si quisiéramos 5 periodos Entonces tenemos Que meter La fórmula Del pay off Así que ahorita Vamos a Introducir Esa fórmula Pero seguimos Vamos con Control V 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 Y aquí Control Copy Control V más bien aquí control v control v bien ahora este es una casilla donde viene el valor del pay off lo tomo, lo aprovecho ah bueno aquí me faltó un control v entonces tengo aquí el valor del pay off lo aprovechó control c y control v en todos los casillas de abajo de el último periodo y aquí me faltaron unas casillas de verde control c control v control v control v control v y ya ya está aquí escribo s5 s5 perdón s4 y ya convertí rápidamente mi árbol de o mi ejercicio para t igual a 3 a un ejercicio para t igual a 5 tengo en automático aquí en cada nodo la misma fórmula que es el valor presente de el valor si subió el precio por la prueba de que eso suceda más el valor si bajó el precio por la prueba de que eso suceda así que de esta manera llegó nuevamente muy fácil a 51.81 que es cuánto cuesta una opción tipo call pero ahora conté igual a 5 bien eso es lo que tengo entonces en esta en esta otra pestaña y ahora lo que vamos a tener como último como último la aportación de este vídeo es que si no nos interesa saber cuánto cuesta la opción en los periodos intermedios podemos hacer de todos modos el cálculo de cuánto cuesta la opción utilizando pues este principio este principio si se fijan aquí no tiene el número de periodos simplemente dice valor presente el valor esperado de los payoffs así que aquí puedo calcular cuánto es la probabilidad de que se llegue a cada uno de estos payoffs es la cantidad rosa la cantidad verde es la multiplicación y finalmente en esta casilla voy a tener el valor esperado pero traído a valor presente vamos a ver poco a poco cómo se hizo cada cálculo podemos comparar aquí que los nodos finales los payoffs son exactamente los mismos y calculados como siempre así que no hay ningún tipo de novedad en esas casillas pero en esta casilla me voy a ayudar de lo que mostré aquí en este documento de que vimos que la probabilidad de cada ST se vuelve la una distribución binomial así que al llegar a este nodo sería equivalente a que hubo 5 incrementos de precio así que sería equivalente a pedir la probabilidad de que ST sea U a la 5 por D a la 0 por S 0 pero ya dijimos que eso es como si viéramos una variable aleatoria binomial así que los valores que están aquí en rosa los puedo calcular metiendo en esa casilla esta fórmula o simplemente utilizando en Excel o en este caso en este programa que se llama CALC la fórmula de la distribución binomial evaluada en 5 con parámetros P que es la casilla B7 perdón, sí, B7 y este parámetro en azul es el número de intentos recuerden que la binomial tiene dos parámetros el primero es número de intentos y el segundo la probabilidad de éxito en cada uno de los intentos así que en intentos voy a tener T que es 5 y la probabilidad P neutral este último parámetro 0 me indica simplemente si es una función de probabilidad 0 calcula la probabilidad individual y si escribo 1 es la probabilidad acumulada pero aquí me interesa solo la función de probabilidad así que esta sería la probabilidad de que se llegue a ese nodo esta es la probabilidad de que se llegue a este nodo la diferencia es que está evaluado esta función de probabilidad en 4 porque para llegar a este nodo hay 4 incrementos de precio y 1 y 1 decremento en este caso 3 incrementos 2 incrementos 1 incremento y al final 0 incrementos de precio así que es una binomial 0, T, P y tenemos bueno vamos a recordar que quedamos que entonces la prima se va a calcular como este valor presente y es la suma de estos productos al final en el desarrollo es la suma de estos productos o sea cada sumando es el pay off por la prueba de que se llegue a ese pay off por tanto aquí en el excel compárenlo voy a tener este producto de esta cantidad 115 sería el primer valor de G por el primer valor de prueba 115 por .3 da aproximadamente 35 67 por .4 da 27 28 por .2 da 6 etc así que en esta casilla verde tengo el producto de G6 por H6 en esta casilla voy a tener entonces el producto de G10 por H10 y así en cada una de estas casillas verdes finalmente donde meto la fórmula de la evaluación de la opción aquí voy a tener toda esta suma es la suma de estos productos exactamente como lo tengo aquí en el documento tengo la suma de todo este sería I6 I10 I14 etc y el final sería I26 por B este elemento me representa el recíproco de 1 más R elevado a la T así que este B5 si se fijan es el recíproco de 1 más R y elevado a la B9 o sea elevado a la T así que así puedo calcular el valor de la opción sin que tenga que estar calculando los valores intermedios intermedios bueno pues en este video si se va a dejar una tarea la tarea consiste en que reproduzcan este Excel que hice serían 2 serían 2 principalmente este que tiene además del valor de la opción tiene los valores en los periodos intermedios y este que tiene solamente el valor de la opción tomando en cuenta ya directamente las probabilidades finales así que son dos maneras distintas esta contiene más información y esta es más rápida pero carece de la información del medio así que reproducen estas dos estos dos árboles pero para los datos que voy a decirles ahora así que voy a copiar esta tablita y les voy a decir qué datos tienen que usar van a usar como un precio inicial el 2020 van a usar u igual a 1.2 van a usar igual de igual a el recíproco de u van a usar como r 0.06 que es la tasa de interés libre de riesgo van a usar k igual a 2020 más la edad que tengan por ejemplo supongamos que tienen 30 años entonces serían 2020 o sea el valor de ese 0 más sus 30 años que tienen entonces repito para k tienen que usar 2020 más su edad y para t que tienen que hacer pues van a tomar el valor de el máximo de letras de sus nombres o apellidos ejemplo si yo me llamo David Josafat Santana cobián 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 tiene dos cuatro seis letras santana tiene dos cuatro seis siete letras y Josafat tiene dos cuatro seis siete letras y David tiene cinco letras cuál es el valor más grande de letras en cada uno de los nombres o apellidos el siete así que mi valor de t va a ser igual a siete y estos serían los datos para mi cálculo pero lo van a hacer con un put y ya saben el put tiene como payoff el máximo entre cero y k-s de t así que estos son los datos repito t va a ser igual al máximo de letras o al máximo del conjunto de número de letras en cada nombre y apellido así como lo hice en este ejemplo bueno pues esto ha sido todo esta tarea se entrega máximo el domingo lo 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 lo